Vamos a hablar de las noticias del mundo del arte y del espectáculo porque ayer estuvimos hablando de que Vicente Saavedra explotó y habló sobre el tema de la supuesta cancelación o suspensión. Lo que sabemos que ese personaje habló de más no va para la boda, aunque cuando se realice, no va, mi amor, no va por estar hablando de más. Pero tenía por lo menos un punto, el punto de que sí llamaron a los invitados, sí se dio a conocer de que la boda se pospuso, pero no por las razones de que muchos estaban pensando. Clarisa Molina y Vicente todavía están juntos más enamorados que nunca, así lo dijo la señorita en el programa en que elabora, explicó que sí le han cambiado la fecha, aunque no tienen un día en específico, pero que hay varias cosas que fueron las causantes de que esto sucediera. Así es, luego de varios días de rumores, la comunicadora Clarisa Molina informó este lunes a través del programa El Gordo y la Flaca, que pospone su boda por situaciones que han surgido con la fecha, por lo que decidieron dejarla para otra ocasión, aunque aún desconoce cuándo se realizará. No estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era algo complicada. Habían dos cositas que no estaban sucediendo y dijimos, tú sabes qué, no tenemos prisa, vamos a mover la fecha, todavía no tenemos fecha fija y ni nada, pero estamos ahí en el proceso, disfrutando cada día hasta que salga la boda de nuestros sueños. Y expresó también la comunicadora con este, también Molina, desmiente las especulaciones sobre una supuesta ruptura entre ellos, porque cuando se habla de posponer, las personas se ponen como, dice el dominicano, como media chiva, como que, no lo sé Rick, algo está pasando. Pero no, en este caso es simplemente descoordinación de fechas, complicaciones con ese día para la festividad. Pues yo te voy a decir, te voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estás poseída, sí. Estás poseída, ¿verdad? Te voy a decir lo que andan por ahí. Si bien es cierto que la boda hasta ahora no tiene fecha, muy bien, que estaba pautada para realizarse en enero del 2023 en Punta Cana, que Vicente habló, que Clarisa habló, supuesta y alegadamente, lo que sucedió aquí fue que Vicente no se ponía de acuerdo con la organizadora de la boda. Ella, por un lado, estaba haciendo básicamente lo que le daba la gana, Vicente le hizo algunos pedidos en específico, y cuando estaban en la reunión, ella no los cumplió, se pararon, hablamos, como decimos aquí, hablamos nunca. Entonces, no coordinaron esa situación, y al parecer, ya quien era la organizadora no estará. Entonces, tú sabes muy bien que la wedding planner es una de las principales. Es de la más importante luego de la novia. Y debe, exacto, y debe estar a la mano, a la par, con la pareja, por supuesto, porque cada uno tiene sus gustos, hay que ponerse de acuerdo con las cosas que ambos quieren y cómo la wedding planner puede llevarlo a la realidad. ¿Te digo la verdad? A un pobre no le pasa eso, porque siempre la comadre que se encarga, la mamá también, ya, todo se realiza. Tenemos la familia completa ayudando ahí o desayudando a veces. Yo creo que al pobre le sobran las manos de ayuda en ese momento, realmente. En este caso, es lo que se dice, lo que se rumora supuestamente, esa es una de las situaciones también en el caso de Clarice. O sea, hablaron de nuevos proyectos porque sabemos que ambos trabajan por su lado, tienen muchas, en el caso de Clarice, muchas campañas de publicidad, puede que ven una nueva producción cinematográfica, su programa y todos los demás trabajos que tienen. En el caso de Saavedra, que también. Entonces, a veces las fechas se complican. No necesariamente quiere decir que hay una separación, porque lo aclararon muy bien. Que estaba mejor que nunca, enamorados, ella anda con su sortija para arriba y para abajo. Entonces, no es lo que pensábamos, según las informaciones. Fue una... No hubo coordinación. Pero eso no quiere decir que cualquier cosa pueda pasar de aquí a que se realice la boda. Simplemente también los rumores se pueden llevar a cabo también. Pero si pasamos un 2020 con trancas... Ay, no. Todo puede pasar. Todo puede pasar, señores. Ay, no me acuerdo de ese trauma, porque fue muy traumático. Pero, señores, a pesar de eso, también trauma, porque cuando nosotros anunciamos ciertas bodas, nos gusta que se realicen, porque nos gusta tener ese vestido ahí guardado para ese día. Nosotros venir de gala también a hablarlo. Pero no han dejado con el vestido a la percha muchas veces. Con el moño hecho, como dicen por ahí. Con el moño hecho, así que no me hagan eso. Sobre todo, el tema está en que si van a poner otra fecha, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo rápido para que los invitados se pongan de acuerdo con la aerolínea, los que ya compraron el ticket del vuelo del avión. Sí, efectivamente. Y también la reservación del hotel, porque por eso es que siempre las bodas se anuncian dos meses antes, miren, yo me voy a casar, va a ser en tal lugar, va a ser a tal hora para que hagan las reservaciones. Exacto, y más en este caso que es fuera, bueno, es en República Dominicana y sabemos que la mayoría de... No son de aquí. Viven la mayoría... Bueno, en el caso de las damas, viven casi todas en Miami. Entonces, Miami, Puerto Rico, la familia de Vicente. Entonces, hay que coordinar todo eso para que quede perfecto. Y que algunas, tú sabes, los negocios, tienen que buscar quién a su... Son muchas cosas. Sí, exactamente. Yo creo que tienen que decirlo con tiempo, si se va a realizar, si no se va a realizar también, para saber si van a coger eso para vacacionar, ¿verdad? Y lo demás, porque es una inversión, recuerden que los boletos de avión no se compran en la semana antes, se compran varios meses antes, por eso se hacen esa inversión. Pero quién sabe, esos jet privados y esas cosas. Ay, perdón, excusa, ¿verdad? No estamos hablando de cualquiera. ¿Verdad que no estamos hablando de una boda de una clase media común, ¿verdad? Media baja, ¿verdad? Entonces, tú sabes, ¿verdad? Pero señores, también.